No puedo creer que después de tantos meses te no han pactado Y pudiera ser que volvamos a votar vaya un descaro Raso ya cuenta con Ciudadanos, pero el Pedrito siga y encabezonado Arre Felipe, la tarde al verano, y el que traje que no se entera que eso no es así Que una elección le cuesta tanto, y después la regla con de sí, recortada aquí, recortada allí Y no se entera que eso no es así Que una elección le cuesta tanto, y después la regla con de sí, recortada aquí, recortada allí Este va a estar diciendo que hay posibilidades, tendría que votemos que arde navidades Se muera el más de uno que con el agua al diente, de que la papeleta en la boca al presidente Y eso nos cambiará mientras que nos protegemos, pero es que ahora la gente está gastando Pokémon, tercera elección le parece cachondeo, por esto canto esto, pa' quitarme el roqueo Hasta los huevos estamos ya de papeleta, es pa' correr y darle con la bicicleta Dejando ya de votación un poquito, que va a marco de ello, más que cuando los chicos Hasta los huevos estamos ya de papeleta, es pa' correr y darle con la bicicleta Muchas familias ya nos tocan la bola, desde una un día hasta Barcelona Que alguien termine con este tema, por casi nada gobernar a Belén y Estela Que panorama, vaya un dilema, y es que esta gente no se entera que eso no es así Que una elección le cuesta tanto, y después la regla con decir, recortada aquí, recortada allí Y no se entera que eso no es así Que una elección le cuesta tanto, y después la regla con decir, recortada aquí, recortada allí Hasta los huevos estamos ya de papeleta, es pa' correr y darle con la bicicleta Dejando ya de votación un poquito, que va a marco de ello, más que cuando los chicos Hasta los huevos estamos ya de papeleta, es pa' correr y darle con la bicicleta Muchas familias ya nos tocan la bola, desde una un día hasta Barcelona